Pero el arco iris ya no fue igual Sus colores han ido cambiando ¿Cuántos días pasarán así? La ciudad se ha desvanecido Y me pregunto en dónde estás La historia seguirá Solo y sin alma Esto lo sueño tantas veces Los buenos momentos no regresarán Esto podría ser el fin de todo en mi interior Ya no habrá puerta atrás Cielo de cristal Mientras yo viva Tú serás parte de mí Cielo de cristal Fisuras frías hay en mí Cielo de cristal Mientras yo viva Tú serás parte de mí Cielo de cristal Fisuras frías hay en mí Cielo de cristal Protegiéndome solo a mí Tú serás parte de mí